qué tal amigos saludos aquí estamos nuevamente ahora les traigo a presentar este arpón este arpón es un LSU rollen invertido con polipastos si bueno pues vamos a decirles sus componentes tenemos un mecanismo el back de hermes de rodillos si tenemos una varilla salvimar de 8 milímetros si esta varilla pues la cortamos le hicimos una punta tricúspide y el flopper se lo pusimos tenemos un carrete colibrí si con 30 metros de línea de 1.5 de la marca de uso si tenemos un guardagatillo también de la marca hermes la madera pues es de teca es acabado al aceite y este pues es un canal cerrado en color azul tenemos gomas principales de 18 y las demás son de 16 y un par de poleas aquí lo tenemos y pues está más que listo para irse hasta los eeuu con nuestro amigo jose muchísimas gracias jose por dar la confianza de hacernos de hacer este arpón para ti y pues esperamos que que te guste y que tengas las mejores pescas saludos por lo tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video